¡Hola, querida! ¡Vaya! ¡Eres una niña tan dulce! ¡Eres encantadora como una princesa! ¡Oh! Eso hace que se me ocurra una maravillosa idea. Veamos a qué princesa te pareces más. Todo lo que tienes que hacer es contestar unas preguntas. Después usaré un poco de magia de hada y lo sabremos en poco tiempo. ¿Estás lista? ¡Comencemos! ¿Cuál es tu color favorito para vestirte? A. Blanco B. Amarillo C. Morado ¿De qué color es tu cabello? A. A. Si tienes un castillo en tus sueños, este tiene... A. Un en... Si tuvieras tu propio príncipe, él... A. Sería un gran bailarín B. Tendría un corazón de oro C. Sería sabio B. Sería arrollador E. Sería independiente F. Sería valiente ¿Qué es lo que realmente no te gusta? A. Mucho trabajo en casa B. Una vida simple en un pequeño pueblo C. Que me dejen encerrada en casa D. Las manzanas en ven... ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Qué desearías más? A. Un hada madrina B. Espera un momento, querida Mientras con un poco de magia averiguo los resultados B. Claro B. Ya veo B. Tú, querida B. Eres una niña muy hermosa B. Y tienes una linda voz B. Eres determinante y bondadosa B. Pero algunas veces te gusta hacer travesuras B. Siempre estás muy ocupada persiguiendo tus sueños B. Y también muchas veces tu cabeza está en las nubes B. Tu corazón siempre pertenecerá al mar B. Oh, y eres una gran nadadora B. Y hasta crees que tienes aletas B. Sí, eso significa que te pareces más a... A. Ariel Eso es realmente maravilloso